Otro día más Con tus besos Otro día más En lo de siempre Tú con ella y yo mirando Tú sonríes Entre la gente Me juraste que esta vez La dejarías Y creí que así sería Pero ahora Me doy cuenta De mi error Y a esto le llamas Amor A lo que has hecho de mí No puede ser Es tu amor Si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas Amor? Y me miras a la cara Y a esto le llamas Amor Y tú Ni cuenta te das Que amar es cosa de dos Y no tu subia mitad ¿Cómo le llamas Amor? Sin sentir Esa palabra Esta vez Fue suficiente Márchate Es evidente Que no hay nada más Que ahora nos hace Me juraste Me juraste que esta vez La dejarías Y creí que así sería Pero ahora Pero ahora Me doy cuenta De mi error Y a esto le llamas Amor A lo que has hecho De mí No puede ser Esto amor Si no haces Más que mentir ¿Cómo le llamas Amor? Y me miras A la cara Esto no puede ser Amor Te engañas Tú Me engaño Yo Oh no Y a esto le llamas Amor A lo que has hecho De mí No puede ser Esto amor Si no haces Más que mentir ¿Cómo le llamas Amor? Y me miras A la cara A esto le llamas Amor Y tú Ni cuenta Te das Que amar es Cosa de dos Y no tu sucia A mitad ¿Cómo le llamas Amor? Sin sentir Esa palabra Y no tu sucia Habrá